Chiquitán, 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 chiquit Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva la vida Hoy voy buscando por el mundo la libertad de un vagabundo Para sentir lo que es ser libre sin ti Sé que no lo lograría, ser feliz cada día Vivir lo que yo siento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva la vida, viva la vida Que viva la vida, que viva la vida Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sentido al final Chiquitán, 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 chiquitán Chiquitán, 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 chiquitán Que viva la vida Que viva la vida, ay viva la con alegría Que soy una vida, ay que viva la vida Que viva la vida, que viva viva la vida Vívela con alegría, voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva viva la vida, y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva viva la vida